Atención, Marlaska ha reventado un acuerdo, atención, entre agricultores y Guardia Civil para provocar el menor perjuicio hoy en Madrid. Estas son, digamos, un audio en exclusiva que se está emitiendo en televisión y vamos a escucharlo. El comandante me dijo, tú me te comprometes a que sujetas a tu gente y tal, te llevo de la manita hasta la M30, cortamos la 3, yo llevo ahí, damos la vuelta y nos venimos sin hacer gilipollas. Le dije, gole tus cojones macho. Hecho. Vamos a ser de 50 a 100 actores, nos juntamos en Villarejo, quedamos a las 10 de la mañana y poco más o menos que a mediodía a casa. Os quitáis la hora punta, dejamos a la gente trabajar, que mi intención no es la de molestar a la gente y todo el mundo funciona, bastante tiene este país para dar con culo ya más. Claro, ¿qué me encuentro cuando llego a las 10 de la mañana y me encuentro? Cinco furgonetas de antidisturbios, como 25 coches de la Guardia Civil y otras 15, 20. ¿Qué pasa? Nos ha llamado el hijoputa de arriba que no podemos, que es lo que te dije ayer, que siéntate y traigo algo como quieras. Yo lo quería, se lo estoy explicando, que lo podemos hacer, es así que es más sencilla y tal, tal. Ahí ya dije, bueno, pues ahora con las malas, si no queréis con las buenas, como os habíamos prometido, con las malas. Nos pusimos borricos, tal. Hicimos un señuelo para que viniera por nosotros unos pocos o todos y los demás entraran a la prensa y la cortaran. Conseguimos cortarla. Conseguimos que la prensa viera lo que estaba pasando. Y luego ya dijo otra vez el coronel, venga, no hagáis el tonto, que si no os vayan a hacer eso, os tengo que hinchar a palos. Y soy agricultor como vosotros, me voy de familia de agricultores y me jodería mucho tener que pegaros. No, 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 peguen, no jodas, solo faltaba esto. O sea, la Guardia Civil apoyándonos. Ellos no te lo van a decir delante de la prensa. Lleváis más razón que un santo. Estamos hasta los cojones. Seríamos los primeros que entráramos a dar palos. Pero si yo desde arriba, yo soy un antidisturbio y tengo que cumplir mi trabajo y defender mi trabajo como estás defendiendo tú. Era comprensible. Pues ahí lo tenemos, amigos. Los agricultores querían llegar a un acuerdo con la Guardia Civil para hacer una trastorada ordenada y que no perjudicara a los ciudadanos. Pero órdenes de marlascas, de marlascas, de no dejarles pasar, ni un paso atrás de la fuerza de seguridad del Estado porque están muy asustados.